Música Desde finales del año 2019, la Universidad y la Facultad de Ciencias Empresariales ha tratado de desarrollar nuevos programas, nuevas formas de innovar y seguir formando profesionales del mundo en el que los estudiantes más destacados de todas las carreras de Marketing, Contabilidad, Turismo y Administración de Empresas enviaron solicitudes, hojas de vida, record de notas para poder ser parte de este programa en el que se iban a formar con docentes de 3, 4, 5 hasta 6 países diferentes Las áreas de especialidad que se han abordado son transversales a la carrera que está estudiando cada uno Este programa tuvo una duración de 6 meses en la que trabajaron con diferentes docentes y el cierre para los más destacados de este programa fue la oportunidad de participar de una visita técnica internacional en México el cual consistió en iniciar con un congreso en el que participaron diferentes países de Latinoamérica el congreso se llamó ACA Soy Latino en la ciudad de Acapulco, México y luego diferentes visitas técnicas en la ciudad de México y también en la ciudad de Pachuca Es bastante interesante porque manejamos un aprendizaje complementario comenzamos de forma virtual y aprendimos no solo el entorno en el país sino que también fuera porque tenemos ponentes que fueron algunos salvadoreños, otros extranjeros y fue interesante hacer esa comparación Esta certificación significó mucho porque aprendí bastantes temas como por ejemplo finanzas en marketing, neuromarketing, blended marketing, entre otros Con esto la UGB trata de aumentar la calidad académica de sus estudiantes que puedan tener una visión internacional de sus carreras pero sobre todo que vayan desarrollando alianzas estratégicas alrededor del mundo que les permitan poder proyectar también un éxito profesional más grande También la UGB por medio de estas actividades ha desarrollado alianzas estratégicas que le van a permitir ahora no solo potenciar más estudiantes alrededor del mundo sino también que profesionales de otros países vengan a nuestra universidad vengan a nuestro país y puedan ver también la visión profesional que tenemos desde acá echando a andar la economía de El Salvador y también sacando adelante la mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!